La bolsa española cierra la jornada de este martes con avances del 0,33%, con ello consigue sostener la barrera de los 11.800 puntos y en concreto termina de negociar en los 11.837 puntos enteros. Liderando las ganancias del selectivo español ArcelorMittal que sube cerca del 5%, por detrás Acerinox impulsando también al selectivo al ascender el 3,7%. En el lado de las pérdidas, Solar y Energía cede el 2,2%, por detrás Acciona con una caída del 1,9%. Todos los índices europeos cierran con avances, los mayores los del Eurostock 50 que superan el punto porcentual en una jornada en la que se ha mantenido el optimismo después del anuncio por parte de China de un paquete de medidas para ayudar a la recuperación económica. La bolsa americana abría la sesión en números verdes, aunque ascensos ligeros para sus tres principales indicativos en una semana en la que se espera conocer datos macroeconómicos importantes de inflación en el país después de la rebaja de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. En el cierre de las bolsas europeas, los selectivos neoyorquinos mantenían ganancias ligeras con el Dow Jones como el más autista al repuntar el 0,2%. En el mercado de la deuda, el rendimiento del bono español a 10 años se mueve en el 2,92% con la prima de arriesgo en 78 puntos básicos. En las materias primas, el crudo bren del Mar del Norte cotiza en los 74 dólares al barril y dentro del mercado de divisas, el cruce del euro con la moneda americana se sitúa en 1,1152 centavos al cambio.